Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque Como un bebé Mami ya, mami ya Me cansé de pelear, no Baby ya, baby ya No esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodís como la ley No digas de nuevo que Trátame bien, que Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves y Baila pa' mí Baila pa' mí Trátame bien, que Trato, trato y que de nada Y peleamos otra vez Trato, trato, a veces me habla Dala esa nota